Música Alzamoros amigos, rubetino es una magia musical Uy 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 Nos vamos con los dudos para mi San Pablo, Tijaltebet A la región mixteca y a todo mi bello estado de Oaxaca Música Que bonitos son los bordados que realizan las mujeres de mi pueblo Y gracias a ella se sigue conservando Música Y en aquellos tiempos esta es la chilena que tocaban mis abuelos Música 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 Música